Trabajadores de la empresa Veolia localizaron la tarde de este lunes una granada de mortero, arma que dispara generalmente proyectiles explosivos o incendiarios con gran poder destructivo. El hallazgo tuvo lugar en uno de los tiraderos para el manejo integral de residuos de dicha empresa, hasta donde arribaron elementos de seguridad pública municipal de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, no se dio a conocer si el artefacto contaba con carga explosiva. Es importante mencionar que ante el hallazgo de cualquier tipo de material explosivo, nunca se toque, manipule o traslade, debiendo poner este hecho en conocimiento a las autoridades competentes. Alerta Chiapas